Ofendidas, ofendidas varias por diferentes razones. Y acá va a venir un poco de explicación también, porque en un momento hablando de un concepto que es muy popular en México, que en España, por suerte, y en Argentina no se acostumbra, pero bueno, vamos a explicar un poco en qué consiste una vez que lo veamos. Primero vamos a empezar con, a ver si lo tengo acá, con este video, que es en el que voy a explicar todo ese concepto. ¿Se acuerdan que el título era señoras que se ofenden por, bueno, porque existan garantías procesales, porque existe la presunción de inocencia, porque no se pueda acusar a una persona sin ningún tipo de evidencia por la puta cara al salir saliendo completamente indemne? Bien, veamos un poquito de esto en México. Rodrigo Méndez fue denunciado en un tendedero de la Universidad del Tech Millennium San Luis Potosí y con el respaldo de sus padres tuvo la osadía de cortar las partes en donde habían escrito su nombre. Ojo, ¿eh? Tuvo la osadía de cortar las partes donde salía su nombre. Bien, ¿en qué consiste un tendedero? Porque supongo que muchas personas no deben conocer el concepto, quienes sean de México sí deben estar más involucrados. Yo me enteré de esto el año pasado, del concepto de los tendederos, de dónde surgía, etcétera, y lo voy a contar. Los tendederos son una técnica, una cosa que se popularizó en las universidades mexicanas, donde en un mural empezaban a acusar a gente, profesores, compañeros, etcétera. Ponían sus fotos, sus nombres y supuestamente lo que habían hecho. Acusador, violento, misógeno, no sé qué, no sé cuánto. Ya vimos en alguna ocasión acá en La Furia algún video de tendederos. De hecho, me acuerdo que cuando el caso de Mr. Doctor, que también lo vimos acá en directo, no sé si vos estabas, ¿sí, no? Sí, está mal. Y la revictimización que la acompaña. Una de las formas que hemos elegido para luchar es a través de la protesta. En este sentido, una configuración de protesta performativa que se ha presentado en los últimos años en México son los tendederos de denuncias. Estos se han abierto camino en instituciones educativas, tanto públicas como privadas, de todo el país, siendo su aparición más común en las universidades mexicanas. Aunque las normas también se han visto permeadas por la lucha feminista, todavía existen leyes y principios aparentemente neutrales que crean relaciones legales desequilibradas. Los estándares probatorios concebidos para los delitos sexuales se traducen en una carga de la prueba imposible de lograr y un estigma social que aleja a las mujeres de denunciar. Básicamente, este párrafo traducido al cristiano quiere decir, las mujeres en muchos casos no denuncian porque cae sobre ellas, cae sobre el lado que acusa la carga de la prueba de demostrar que ese delito existió. Y este artículo se posiciona en contra de que uno tenga que demostrar, básicamente, que el otro le hizo algo para poder denunciarlo y exponerlo públicamente. De ahí surgen los tendederos de las denuncias sociales y no judiciales contra personas que presuntamente habrían hecho algo, pero cuyas pruebas brillan por su ausencia. Claro. Ojito, eh. El estado actual de las cosas ha dejado a millones de mujeres heridas y enojadas. La constante injusticia, invisibilización y reivindicación, el reforzamiento activo y proactivo del pacto patriarcal ha llevado a las mujeres a buscar otras formas de justicia y reparación. Hemos encontrado entre nosotras el apoyo y el acompañamiento que el sistema nos niega. Los tendederos de denuncias no siempre se dedicaron a denunciar por su nombre a hombres por conductas sexuales lentas. Se los puede rastrear hasta 1978, cuando la artivista de performance, Mónica Meyer, instaló por primera vez su obra de arte conceptual, El Tendedero, en el Museo Mexicano de Arte Moderno. La obra de Meyer buscaba que las mujeres contaran su experiencia sobre vivir en la Ciudad de México siendo mujeres. En esa exhibición del tendedero, las respuestas más comunes giró en torno a la cultura sexual en las calles. Bien, básicamente la propuesta artística original, que acá de hecho está la imagen de en qué consistía esta propuesta artística de performance activista, consistía en que las mujeres contaban sus anécdotas, ¿no? Que según esto, versaban sobre todo con respecto a la cultura sexual en el callejero. Ahora no, ahora se han convertido en lugares en todas las universidades donde Minita X puede acercarse con una foto de tu cara fotocopiada y tu nombre y apellido y acusarte de las peores barbaridades. Esto dista mucho de contar tu experiencia particular en una performance artística como es esta. Porque en esta performance artística, hasta donde yo sé, no estaban acusando a personas con cara, nombre y apellido con las consecuencias que eso tiene luego para su carrera, para su círculo de amigos, para su reputación. Sobre todo cuando en la mayor parte de los casos las acusaciones versan sobre cuestiones tan subjetivas como misógino, que eso lo he visto yo directamente con misóginos, con mis ojos, que ya no acusaban de maltrato o de maltrato. La violencia sexual, acusaban de misoginia. Eso ya era merecedor de que te cuelguen en un tendedero y que te acusen de algo que en su cabeza consideran de por sí un delito en sí mismo, sería la misoginia. Pero es que además, incluso existen casos, como el caso de Mr. Doctor, y es el que puedo nombrar porque es el que se hizo viral y el que llegó a otros países, pero casos habrán así, de hombres que son absolutamente inocentes y que existen evidencias en favor de su inocencia. Ya no estamos hablando de creer un relato, como digo siempre. No estamos hablando de creerle uno o creerle al otro. Yo no estoy pidiendo que se le retire toda posibilidad de ser creídas a las mujeres para otorgársela directamente a los hombres. Lo que estoy pidiendo es en realidad lo que se pedía desde que la justicia se inscribió como tal. Que se pueda probar, que haya una evidencia, porque las consecuencias cuando se acusa a alguien injustamente o falsamente son arrolladoras. Pues bien, en este contexto es en el que vemos el video al que estábamos reaccionando. Una página feminista, que se llama Ruido en la Red, está cuestionando como algo absolutamente negativo e impermisible que un chico que fue acusado en un tendedero saque su propio nombre, junto a su familia, del tendedero. Es que yo creo que es normal. Es que si mi nombre aparece en un tendedero y yo sé que no he hecho nada, lo quito. Es que lo tengo clarísimo. Claro. Bueno, no. Ahora se ve que lo que tenés que hacer para demostrar tu inocencia es dejarte acusar. Vos no podés ir y arrancar el cartel porque te van a joder la vida con una acusación falsa. No. Los feministas es dejar que te acusen. Ay, señor. Y me has tenido en cuenta que en esa mierda de carteles lo ponen la gente de forma anónima. Es que es una locura. Es que no tienen ni siquiera que dar la cara. Te inventas cualquier cosa. Cualquier persona lo pone ahí y le destroza la vida. Mira tú qué difícil es. Madre mía. No, no, no. Es parte de una demanda contra la institución. Ajá. No se puede. Sí, sí, pueden. Rodrigo fue denunciado en más de una ocasión por acoso y sus padres alegaron que esas no eran las formas y que lo correcto sería acudir a las instancias legales para denunciar a su hijo. Qué impresionante. Cómo se les ocurre sugerir algo como que si mi hijo te hizo algo, anda y denuncialo penalmente como corresponde. Ni siquiera los padres están negando la posibilidad de que su hijo pudiera haber hecho algo malo. No, la gente, estos padres particularmente que sí los hay. Después ves, por ejemplo, acá se hizo muy conocido un caso de un grupo de ragbears que mató a piñas a un chico. La madre del autor principal a día de hoy todavía lo defiende y piensa que su hijo es un absoluto santo. Bueno, hay padres así. No es el caso de estos padres por lo que nos están contando, que están diciendo, che, mirá, no estábamos en el lugar de los supuestos hechos. Si mi hijo te hizo algo, me parece que lo que corresponde es que vayas y lo denuncies penalmente, que presentes evidencia correspondiente, que si mi hijo en efecto es culpable, que sea condenado por los delitos que cometió. Pero esto es pasarse la justicia por el ojete y dictar sentencia de forma absolutamente unilateral, violando absolutamente cualquier garantía procesal contra este chico y tratándolo como culpable desde el primer momento. Y que sea él el que tenga que demostrar su inocencia. ¿Y cómo? ¿Cómo la va a demostrar exactamente si el primer acto más natural de un inocente es tratar de borrar todas aquellas acusaciones vertidas sobre ellos que los afectan de forma personal? ¿Qué tendría que hacer este chico? Yo me pregunto de verdad. ¿Estas mujeres consideran siquiera la posibilidad de que alguien malintencionadamente haya acusado a este chico falsamente? La respuesta es sí. Entonces, ¿qué tendría que hacer este chico para demostrar que esto ha sido así? ¿Qué le bastaría a esta señora que nos habla en el video? Lo que me darían ganas de hacer a mí es de poner que esta señora que está en el video me ha estado acusando a mí. Otra mujer en el tendedero. Y a ver qué hace. Y así podemos saber qué haría esta mujer en esa situación. Y ahí lo veríamos. Y ahí veríamos... ¿Sabes qué? ¿Sabes qué es lo peor? Que no llegaría siquiera esta señora a arrancar su propio cartel del tendedero porque en cuanto las demás vieran que hay una mujer puesta en el tendedero serían ellas las que lo arrancarían. Sí. Literal. Que a ver, no lo hacemos para perjudicarte, Rodrigo. Lo hacemos para verbalizar y hacer tangible una situación tan traumática como lo es el acoso o una violación. Verbalizarlo en una denuncia. Claro. Los tendederos de denuncias tienen la intención de crear espacios seguros para las mujeres. Espacios en los que pueden contar estas experiencias sin temor a ser juzgadas y criticadas. Y no es que no queramos denunciar a las instancias legales o correspondientes. Pero ¿cómo lo vamos a hacer si muchas veces desde esas instancias se encubre el agresor o las carpetas de investigación terminan archivadas y sin una sentencia? Así como las 206 denuncias que hubo en... Y bueno, a ver, yo lo voy a decir muy lamentablemente, chicos. Esto es una realidad que tenemos que asumir. ¿Qué pasa después de eso? Ponle que la denuncia es archivada. Te tenés que joder. Lamentablemente esto es así. Esto es así. Porque lo contrario, o sea, vamos a poner una situación hipotética. Yo fui abusada. No tengo ninguna evidencia contra mi abusador. Y aún así decido tomar la instancia de poner una denuncia penal para lograr hacer justicia por lo que me pasó a mí. Como no tengo evidencias, si se respetan todas las garantías procesales, que en general no se respetan una carajo, entonces lo normal sería o que la causa se archive o que el acusado salga absuelto. ¿Qué puedo hacer yo en esa circunstancia? La realidad es que hay poco que pueda hacer más allá de recurrir la sentencia, porque de cualquier otra manera estaríamos implicando que las instituciones tienen la responsabilidad de la obligación de creer mi testimonio más que el de cualquier otra persona. Y de hecho, tenemos un principio que se llama el principio de indubio-prorreo, que es ante la duda en favor del acusado. Y esto sirve para que justamente no se viole uno de los derechos fundamentales recogidos en la Declaración Internacional de Derechos Humanos, que es la presunción de inocencia. Porque en el caso de que yo no me jodiera, las consecuencias serían mucho peores. Y eternamente se ha dicho que siempre es preferible un culpable fuera que un indecente en prisión. De todas formas, es que esto tampoco es que sea algo para las mujeres. Es decir, no solo las mujeres pueden utilizar los tendederos. Si yo, por ejemplo, odio mucho a un compañero de clase porque es más alto que yo, yo puedo coger, hacerme pasar por una chica y poner algo en el tendedero. O sea, es que eso es una guerra abierta, ¿sabes? Es que solamente sirve para hacer... Es una guerra abierta, exactamente. Exactamente. Literal. Acá están poniendo artículo 18 de la Constitución Nacional. Y aparte, yo entiendo eso de decir, es que si voy a la policía y no me creen, bueno, ve a la policía y si no te creen, entonces ya intenta hacer otra cosa. Que no lo pruebo, ¿eh? No pruebo para nada el tendedero. Pero es que muchas veces lo ponen directamente. Es como, ay, es que si fui a la policía no iban a creer. Pero pruébalo, por lo menos, antes de hundir la vida a alguien en un tendedero. ¿Por qué no lo pruebas? Claro, él no sabe que ni zanado. Claro. Yo creo que si ni los pasan y pasan directamente al tendedero, me atrevo a decir que la mayoría de cosas que hay puestas son mentiras. Exacto. Porque si no, probarían a denunciar antes, digo yo. Es lo lógico. Y que, además, es lo que decimos siempre, ¿no? Cuando se escucha la típica frasecita feminista de prefiero creerle a una posible mentirosa que a un posible abusador. Es que realmente vos no sabés quién es la víctima acá. O sea, si vos partís de la base de siempre prefiero creerle a la víctima, ¿y qué mierda es la víctima? ¿Vos sabés si hay una víctima de abuso o hay una víctima de una falsa denuncia? Porque estás poniendo los recursos que conllevan tu persona probablemente a disposición de la victimaria de una falsa denuncia. Tal cual. Bueno, esta es la primera ofendida del día, ¿sí? A ver, no sé, ¿terminó el video? Yo creo que no, ¿no? Tuvo en San Luis Potosí tan solo en 2022. Se sabe que las mujeres que han vivido una situación de acusación y obvio no denuncian por miedo, por culpa o por temor a que no las escuchen. Que lo hagan en un tendedero es solo el primer paso. Por eso es tan valioso, poderoso y catártico. Porque convertimos una situación personal en algo político. Un tramo individual se vuelve una preocupación colectiva y una situación de seguridad pública a la que se le debe dar seguimiento y poner atención. Pero no creo que lo entiendas, Rodrigo, si en lugar de hacer un ejercicio de intento... Y acá vuelven a poner en el tendedero con nombre y apellido, ponen Rodrigo Méndez vino con su papi y su mami para arrancar sus acusaciones del tendedero. ¿Por qué tan asustado? No sé, porque no quiero que me caguen la vida y me echen de la universidad, hija de puta. Claro, o sea, es que eso es muy fácil decir. Si tanto te preocupas que algo has hecho, no, porque a lo mejor no he hecho nada y me como la mierda igual. O sea, es que es estúpido. ¿Y por qué tan asustado? Y sí, por eso, justamente, porque me van a cagar la vida por algo que no hice, probablemente. De introspección sobre tus actos, decides pedir ayuda de tus padres para que... Rodrigo... Partiendo de la base... Se cortó ahí. Partiendo de la base de que hay actos, ¿no? Méndez fue denunciado en un tendedero de la Universidad del Tech Millennium San Luis Potosí y con el respaldo de sus padres estuvo la osadía. Sí, esto al principio. Esto ya lo vimos. Bueno, entonces, la propuesta de esta gente es que nadie tenga la osadía de retirar las acusaciones hechas contra su persona, que en la mayor parte de los casos por estadística van a ser acusaciones en falso. Obvio. Es que si no lo hubieran denunciado. Es que estoy clarísimo. O sea, está clarísimo, yo creo. Si lo den un tendedero es porque no tiene ningún tipo de prueba, porque te lo ha inventado. Pues bien, y vamos ahora con la segunda ofendida con las garantías procesales básicas humanas. En este caso viene directamente desde Colombia. Pasamos de México a Colombia. Y, de hecho, me encanta porque esta página es como el paralelismo de la otra que acabamos de ver, que se llama Ruido en la Red, pero de Colombia. Que este se llama Somos Jacarandás. ¿Qué pasa? Bueno, esta señora critica unos comentarios del presidente, Petro, que yo lo detesto a Petro, ¿eh? Yo me parece una persona bastante repudiable. Y me parece que como político sobra. Ahora bien, ahora bien, y esto es donde tenemos que matizar. Que a mí me parezca un político de mierda, no implica que lo que haya hecho este tipo por lo que esta señora lo está criticando esté mal, ¿eh? Vamos a verlo. A ver. Gustavo Petro es un irresponsable. Al tirar al presidente, Gustavo Petro twittó felicitando a su amigo Holman Morris por haber sido declarado inocente en el caso de la sexual violencia intrafamiliar que tiene desde hace cuatro años. Perdón, presidente, inocente, ¿de dónde? Lo que se declaró fue atipicidad de conducta, lo que quiere decir que, aunque sí pasaron los hechos, para la fiscalía no tienen relevancia judicial. No que no haya pasado. El mismo Holman Morris admitió haber manoseado y besado a la fuerza a su acusadora en Madrid. Y su exesposa, aunque retiró la denuncia, no ha dicho que sea porque sea mentira. Muchas víctimas escogen no seguir con el proceso porque es revictimizante y emocionalmente muy pesado. Que la justicia no sirva, que archiven los casos después de años de que las mujeres denuncien, eso no es una prueba de inocencia, es una prueba de incompetencia de la fiscalía. Y todas las que conocemos a alguien que ha denunciado la violencia de género sabemos que es así. El acoso no es normal. Entonces, señor presidente, no soy irresponsable corriendo a declarar inocente un presunto autor porque le cerraron un proceso. Que más que nadie, usted debería saber que la justicia en Colombia es así. Gustavo Petrosení. Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer con esto? Yo no voy a entrar a valorar si este tipo hizo los actos de los que se los acusa o no, porque para ello tendría que ponerme a revisar este caso como reviso los casos de cuando voy a tratar un caso en mi canal. O sea, sería para hacer un informe entero. Y no, evidentemente no hay tiempo para eso. La información que sí tenemos es que este tío fue denunciado penalmente y que finalmente se dictó la atipicidad de conducta contra él. Y a lo que quiero hacer hincapié yo acá, ¿sí? Es más que nada en lo que hablábamos antes, en hasta qué punto están dispuestos a tergiversar la realidad para hacerle encajar dentro de su discurso. Bueno, yo no sabía que era la atipicidad de conducta, pero lo busqué. Porque dice, una atipicidad de conducta no quiere decir que los hechos no hayan sucedido. Quiere decir nada más que no son relevantes para la fiscalía. Bien, atipicidad de conducta tiene lugar, mirá, acá te pone. La atipicidad de conducta tiene lugar cuando la conducta imputada no reúne los elementos del tipo penal. Se dice entonces que la conducta es atípica. Y por citar un ejemplo, ojito, la conducta probada es la aportación de un juguete que es idéntica a un arma de fuego. El delito que se le imputó es la aportación de un arma de fuego. Ergo, al imputarse por portación de armas de fuego y por no ser realmente un arma de fuego, sino un juguete que es idéntica a un arma de fuego, no puede ser imputado por ese delito porque, a todas luces, bajo el código penal, no lo cometió. Entonces, no sabemos si este tipo besó a alguien en Madrid una vez o no, que esto lo menciona, que él lo reconoció. Bueno, la verdad es que no me voy a poner a buscar si el tipo lo reconoció o no. Y por eso yo no voy a decir si ha cometido ese acto de besar a la chica o no y si la visó con consentimiento y por encima de la edad de consentimiento. No sé, no lo sé. Es que hay tantas aristas y tantos matices que habría que evaluar y que habría que investigar que, evidentemente, yo, queriendo tener un poco de responsabilidad a la hora de comunicar, no voy a ponerme a declarar si no lo vi por mi cuenta. Lo que sí sé es que si este tipo fue procesado y finalmente fue o absuelto, su caso fue archivado por atipicidad de conducta, quiere decir que, a ojos del Código Penal de Colombia, lo que el tipo hizo no se considera un delito y, por tanto, es inocente. Porque es inocente hasta que demuestra que has cometido un delito. Ergo no, Gustavo Petro hizo, o sea, fue certero a la hora de decir que el tipo fue declarado inocente, porque lo fue. Porque lo fue. Y estas señoras se están ofendiendo porque alguien replique lo que la justicia dictó. Estoy loca yo. No, lo que pasa es que como ya sabes que muchas veces el feminismo le cambia lo significado de las cosas, ¿no? Entonces, si para el Estado o para la ley eso no significa acoso, pero para la feminista bajo su paraguas sí que sí lo significa, pues para ella va a ser culpable. Pero evidentemente un presidente puede decir a todas luces que es inocente si se ha declarado asuelto. Claro. En fin. Efectivamente. Entonces ese es el problema. Entonces a lo mejor para ella pues no, pero vamos, que lo de siempre. Pero me encanta que lo dicen como en el tono de obviedad, ¿viste? Como, a ver, pero si no lo declararon inocente. Es como, ¿por qué el presidente dice que este tipo es inocente cuando un tribunal lo condenó? Parece que está diciendo eso y no es así. De hecho es que curiosamente quien sí que hace ese tipo de cosas son las feministas. Ya sabe Irene Montero con todo el caso de María, ¿cómo se llama? Porra, se me ha ido la cabeza. La tía esta que se llevó a su hijo que lo secuestra. María Sevilla. Eso, María Sevilla. Que dice que son mujeres protectores y que son inocentes cuando han sido condenadas. O sea, eso sí. Eso sí es decir a quien es inocente cuando claramente no lo es. Efectivamente. Efectivamente, hippie. Muy acertado.